Como es habitual, muchos se enteraron hoy del incendio a través de las redes sociales, pero a diferencia de otros casos, esta vez bastaba con voltear la mirada al cielo. Desde varios puntos de la capital era visible la nube de humo que opacó al sol. Sencillamente impresionante la cantidad de humo negro que emanó de este siniestro. Rápidamente se especuló que el fuego había iniciado en el basurero de la zona 3 capitalina, pero en poco tiempo se descartó. Era un terreno a la par del vertedero de basura. En su interior, más de 3 mil neumáticos prendieron en llamas. Hablamos de caucho, material altamente flamable. Sin olvidar la velocidad del viento, en minutos el lugar se convirtió en un infierno. Llegaron los bomberos municipales y voluntarios. Unieron fuerzas para combatir las llamas. No fue fácil. Hablamos de hombres y mujeres debidamente entrenados para combatir incendios. Hablamos de técnicas que les permiten hacer el trabajo y mantenerse a salvo. Hablamos de equipo especial. Batallaron durante varias horas hasta que lograron sofocar las llamas. Fue indispensable el uso de maquinaria pesada para alcanzar el objetivo. Más tarde, la policía arrestó a un hombre que confesó su responsabilidad. Dijo que su idea era quemar un panal de abejas y el fuego se salió de control. Lo consignaron a tribunales de justicia, pero sin parte pidiente. Se sabe que quedó en libertad en poco tiempo. Entonces, ¿quién es el responsable de lo sucedido? Es que hablamos de enormes columnas de humo que evidentemente dañaron el medio ambiente. Gracias a Dios no hablamos de personas lastimadas. Pero, ¿qué pasa con los vecinos del lugar? La ceniza se esparció con el viento, cayó y sigue cayendo a esta hora en varias regiones de la capital. Se utilizó una cantidad importante de agua para sofocar las llamas. En otras palabras, perdimos todos. Es importante que se realice una investigación de oficio. No olvidemos que las llantas están hechas de alambre de acero. Y eso es dinero. Son muchas las personas que queman neumáticos para deshacerse del caucho y vender el acero. Dinero a cambio de poner vidas en riesgo y matar el planeta.